Billy Maní, el tecladista trumbiano, viene con muchas ansias, con muchas ganas, con mucho sabor y con ustedes, esto se llama Perro con Robia, Billy Maní Manuel tiene un perrito, que se le ha puesto bravo, hay hermoso de otoñito, porque le jaló el rabo Se para, brinca y salta, se ha puesto una fiera, será que le hace falta, tener su compañera Perro, perro Y yo que le estaba viendo, luego brilloso, que ya no estaba tan cariñoso, corre, que corre con su locura y por él, los hijos botando espuma, le di a Daniel Ay, cuidado que te muerde y te echaba, cuidado que tiene mal de rabia, cuidado que te arruñas y te canta Cuidado que tiene mal de rabia, cuidado que te muerde y te echaba, cuidado que tiene mal de rabia Cuidado que te arruñas y te canta, cuidado que tiene mal de rabia Se para, brinca y salta, se ha puesto una fiera Será que le hace falta, tener su compañera Y yo que le estaba viendo, luego brilloso, que ya no estaba tan cariñoso, corre, que corre con su locura, pone los hijos botando espuma, le di a Daniel Ay, cuidado que te muerde y te echaba, cuidado que tiene mal de rabia, cuidado que te arruñas y te canta Cuidado que tiene mal de rabia, cuidado que tiene mal de rabia, cuidado que te arruñas y te canta Cuidado que tiene mal de rabia, mal de rabia Más de rabia, mal de rabia, y aguasuda ese perro, que trae rabia Y esto es para que la voz, en el valle son barrapas, eso Y esto es el perro Jack Se para, brinca y salta, se ha puesto una fiera Será que le hace falta, tener su compañera Y yo que le estaba viendo, luego brilloso, que ya no estaba tan cariñoso, corre, que corre con su locura, y por él los hijos botando espuma, le di a Daniel Ay, cuidado que te muerde y te echaba, cuidado que tiene mal de rabia, cuidado que te arruñas y te canta, pero que tiene mal de rabia Cuidado que te muerde y te echaba, pero que tiene mal de rabia, cuidado que te arruñas y te canta, pero que tiene mal de rabia Ay, mordió al Chuy, mal de rabia Mordió al Jacinto, mal de rabia Ay, mordió a Pepito, mal de rabia Ay, mordió a Ramón, mal de rabia Y también al Moy, mal de rabia Ay, mordió a Saori, mal de rabia Ay, mordió a Yamil, mal de rabia Ay, mordió a Mimí, mal de rabia Ay, mordió a Daniel, mal de rabia Ay, mordió a Manuel, mal de rabia Al Ingeniero, mal de rabia Héctor Lucero, vale rabia, ahí murió tu quito, vale rabia, ahí murió tu quito, vale rabia, ahí murió el casito, vale rabia. Ándale, ese perro trae rabia. Ese perro, fuera perro, fuera, fuera perro. Me llamo a Chuy, ese perro, trae rabia. Soy ambiente sabrosito. Gracias.